Vámonos a donde nos interesa mucho, porque ya ve que a través de las redes sociales, son tan útiles las redes sociales, pero también distorsionan la información. Sí, tiene razón. ¿Verdad? Muchos ciudadanos se expusieron que aparentemente se estaba desviando el agua de esa cascada hermosa de la cola de caballo, y entonces el alcalde de Santiago, David de la Peña, descartó que se esté pasando, que esté pasando esta situación. El Edil reitera que se trata de un acueducto que pertenece a agua y drenaje, que usted y yo no sabíamos, pero mire, nada dura, oculto. Vamos con Pamela Villanueva. Adelante. Gracias, licenciada. Efectivamente, este acueducto que pertenece a agua y drenaje y que, a decir del alcalde David de la Peña, se encuentra desde hace muchos años ubicado ahí en la cola de caballo. En entrevista, él mencionó que esta agua pertenece a el ejido de la Cieneguilla, sin embargo, negó que se esté desviando hacia algún otro lado o bien que se esté extrayendo de la cola de caballo. Y él hace referencia precisamente a este video que estuvo circulando en redes sociales donde una mujer aseguraba que habló con trabajadores y que los trabajadores indicaron que desde hace cuatro meses estaban sacando este líquido desde la cola de caballo, desde este paraje que es tan visitado por cientos de turistas. Sin embargo, pues ella aseguraba que no sabían a dónde la estaban trasladando e incluso hizo un llamado a la ciudadanía a que se sumaran a las manifestaciones y a las marchas que van a realizar precisamente por el tema de la sequía para exigir a las autoridades que den respuesta y bien alguna solución. Pero el alcalde de Santiago, David de la Peña, aseguró que su municipio aporta mucha agua a la zona metropolitana de Monterrey, desde la presa La Boca, también del acueducto de la cola de caballo y de las galerías de San Francisco, que son mejor conocidas como El Socavón. Además, él también mencionó que Agua y Drenaje emitió un comunicado derivado de este video que estuvo circulando en redes sociales en el cual descartaron que se esté desviando el agua hacia alguna otra zona. Vamos a escuchar parte de lo que nos mencionó el alcalde. Este acueducto tiene muchísimos años en la cola de caballo, es un acueducto de agua y drenaje, sin embargo, no está siendo utilizado, ya que el agua que está en esa zona es del ejido de la Sieneguilla. Sin embargo, pues el ver ahí la toma de agua representa o pareciera que estuvieran tomando el agua, sin embargo, no se está utilizando esa agua. Ese es el posicionamiento por parte de David de la Peña, el alcalde del municipio de Santiago, quien descarta que se esté dando algún tipo de extracción de agua de la cola de caballo luego de este video que estaba circulando en redes sociales, licenciada. Bueno, pues así las cosas, ya quedó claro esto, nada de que es un desvío de agua y que... No, 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 no.